Otro lugar abandonado en México, más específicamente en la capital, puso a prueba la valentía de nuestros compañeros. ¿Cómo les fue, mi Felipe? Pues fue una experiencia muy fuerte, había demasiadas evidencias, había cosas que de verdad fueron terroríficas, pero ¿qué les parece si lo vemos? Irving Caballero estuvo también ahí. Irving Caballero estuvo con nosotros también. Me encanta verlo. Creo que no vino porque le dio miedo otra vez, pero bueno, vamos a ver qué onda. Felipe, en esta ocasión nos encontramos en un hospital que en el 2011 cerró sus puertas, es en la Ciudad de México. Nos han comentado que en este lugar ocurren cosas realmente extrañas. Hay muchísima presencia. Desde que entramos, Felipe, ya tú empezaste a percibir cosas. A sentir, a percibir cosas. Pero antes de todo, Irving, no va a suceder lo otro día de una vez. Una investigación que por lo grande del lugar no haremos solos. El recorrido se centró en la zona sur donde era la morgue y el primer piso del nosocomio. Si la energía en este lugar está interesante, vamos a hacer un experimento con lo que es el Spirit Box. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muchos. Dices, somos muchos. ¿Se escucha un lamento? Con ayuda del Spirit Box, buscamos contactar las almas que aún habitan este lugar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo vas a hacer? ¿Estás bien? Me jalo, me pido, tranquilo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Estás bien? Me jalo, me pido, tranquilo. Me jalo, por favor, me pido, tranquilo. ¿Estás bien? Se siente mucho frío aquí, realmente, también, más que aquí, pues, cremaban. Nos comentaban que en este hospital, justo lo cerraron porque después de un incendio que hubo, la estructura se dañó bastante. ¿Quién eres? Posiblemente sea en este lugar. ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres hablar con nosotros? Este es el pasillo que nos va a llevar a la murgue. Está bastante oscuro, está totalmente en ruinas. En él, aún existe evidencia y registros de los pacientes. Aquí, aquí siento una presencia muy fuerte. ¿Aquí siento todavía vestigioso? De los, de los expedientes. ¿Expedientes? Vamos. Vamos a usar guanjas. De una vez te aviso que yo creo que aquí no vamos a poder accionar absolutamente nada. ¡No, m***a! ¡Uy, qué, m***a! ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se cayó esta m***a, güey. No, no, la tiro. Vamos para allá. Aquí. Estamos en felicidad de enfermeros. Este es demasiado fuerte. Cada pasillo hacía que se nos erizara la piel. Se escuchó como una pisada, pero vean ustedes que pues no... No hay nadie. No hay nadie. Estamos aquí en un cuarto donde no hay nadie, no puede entrar nadie. Y realmente aquí se escuchó el dolor. Comentan que hubo una muerte en un cubo de un elevador de la torre de allá. Este que cayó alguien, que lo aventaron y quedó... Ahí, 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 ahí pasó algo. Lo juro ahorita. Hace rato vi ahí un... Vi algo con... Cuidado. Pero ya no se ven acá. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Alguien caminaba. Algo caminaba. Esos elevadores. Escúchate. Se está... Se está moviendo. ¿Qué le pego? Sí, me faltas. Sí, lo estás viendo. Se está moviendo. ¿Eh? Se está moviendo. ¿La estructura se está moviendo? ¿Qué le pego? ¿Ve? Todavía algunas batas quemadas. Está impresionante. Yo sugiero que ya... Que terminemos este lugar. Claro que sí. Sí, sí, estoy bien. Un poquito espantado, pero estoy bien. Sí, claro, pero no se entiende. Pues vamos a... Perfecto. ¿Y esto era la morgue? Eh... Se llevaron todo, pero... Mira. 1998. ¿Aquí no hay registros de agua? Eh, no. Parece que no. Digo, nada más, ten cuidado porque está demasiado regaloso el lugar, ¿eh? ¿Aquí? Aquí es donde debe haber más actividad. Entiendo perfectamente por qué. ¿Estás aquí con nosotros? Entiendo perfectamente, pues es la morgue. Manifístate. Manifístense. ¿Te puedes dar cuenta que... No sean agresivos. Venimos en son de paz. Por favor. ¿Qué viste, qué viste, qué viste? Ah, ah... No, 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 no. Eh. No, es un baño. Amigo. Ey. 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 Manifístate, te dije. Por favor. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Están bien ustedes? Sí, güey. Sí, güey. ¿Era una persona? No, 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 no. No, no, no. Lo que haya sido, lo que haya sido. Voy a bajar. Era una persona. Tú lo viste. ¿Viste? Era una persona. 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 Está bien. Era una persona. Está bien. Ya. Relájate. Voy a bajar a checar. ¿Lo viste? Yo lo vi. Sí, sí lo vi. Por eso te estoy diciendo que es la presencia que yo le pedí que se manifestara. Lo que nos estuvo atacando es esa cosa. Ey. No te vayas. No te quedes solo. A lo mejor ya vámonos. Está bien. Ya no los voy a exponer. Vamos. Vamos. Jesús, María y José. Sí, claro. Eso. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es eso? Fíjense, eso es una muestra de todos los lugares abandonados. Todo lo que se puede acumular. Vivimos experiencias muy fuertes. Se nos apareció algo. Estaban siguiéndonos. Se movían cosas. Y al final, ese ser, ese ente que se nos presentó fue muy escalofriante. No hablemos de entes. Te recuerdo que la última vez no nos fue muy bien. Pero eso es lo que sucede dentro de un lugar abandonado. Y pues eso es lo que vivimos. Así que próximamente habrá más. Gracias, mi querido Felipe Ángeles. Ya, por favor, no se van metiendo el camisador. No, mejor los llevo a los dos. A la próxima. Oye, vamos a llevar a nuestro amigo que es su fan número uno del taller mecánico de Taz para que vayan directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!